La pilcha, por supuesto, es de Agustino, colección 2018. Si se puede apreciar el brillo de este saco, es tremendo, ¿no? Es una tela tremenda, tremenda. Bueno, y viene con un toquecito en la solapa. Esto es de todos los trabajos de alpaca y plata que tiene allí Agustino. Lo podés conseguir en cualquiera de los locales, pero aprovechá, porque este mes es el mes aniversario. ¿Y qué tiene? Mirá todo lo que tiene. Hola, Guisardi. El 12, La Voz y Mitre, junto a Agustino. Festejamos 20 años vistiendo con diseño y elegancia al hombre y a la mujer contemporánea. Pasá por las tiendas de Agustino para conocer la nueva colección aniversario y llévate un ticket premium de mil pesos de regalo por única vez. Ya sabes, retira tu ticket premium por mil pesos de regalo y hacelo efectivo en todas nuestras tiendas. O descargalo ingresando a agustino.com.ar. Festejá a lo grande. El 12, La Voz y Mitre levantan la copa y brindan junto a Agustino por sus 20 años. Bueno, muy bien. Aprovechá, aprovechá, aprovechá. Los 20 años de Agustino tiene oportunidades para vos. La vieja...